Jack el Cyborg Hanma el molas locas del Bakiverso, este al igual que su hermano el ogrito de bolsillo Baki Hanma estaría próximo a desatar esta gran técnica llamada la Demon? Muchas personas están diciendo que esta característica que recientemente le estamos viendo a Jack el Cyborg Hanma la visión de rayos X no es algo producto de la rosa de Guadalupe el Dr. Kureja, más bien es algo ya genético, algo intrínseco en lo Hanma. Y esto definitivamente es así, Yujiro lo deja claro en ese capítulo cuando está conversando con el viejo Tokugawa y él de alguna manera puede ver todos sus órganos internos y también puede ver sus futuras enfermedades. Entonces si la rosa de Guadalupe no ayudó a Jack el Cyborg Hanma con todas estas características y Jack de alguna manera está evolucionando todos estos rasgos tan profundos que tienen los Hanma en su genética. Bueno definitivamente habiendo dicho todo eso es muy posible que Jack el Cyborg Hanma el molas locas y Luisito Suárez del universo de Baki ahora mismo ya esté desarrollando la Demon Brain. Me quedé pensando mucho en todos sus comentarios de ayer y todo eso que mencionaron en el video anterior y estoy completamente seguro ahora que Jack el Cyborg Hanma contra Picle, este podría activar la Demon.